... Vamos saludando a los honorables integrantes de esta mesa tan prestigiosa. Honorévole, preferiría. El único honorable es Antonio, que es por el lado del directorio de ese... Ah, fui miembro del honorable directorio de Partido de la Ciudad en ese momento. Sí, señor. Gracias por recordar. En Italia se dice a los diputados. Honorévole. Honorévole. Bueno, ustedes elijan. Nosotros ninguno... Sí, no me convence mucho el honor de hoy. Suena. Bueno, Antonio Mercader, buen día. Buen día. Esteban Valenti, ¿qué tal? Buen día. ¿Onires a tú? Buen día. Bien. Muy bien. Y Carlos Ramela. Buen día. Bienvenidos todos. ¿Se les ocurre un tema del cual podemos hablar? ¿Hay alguno ahí en la agenda política que, no sé, que piensen que...? ¿Qué ande sobrevolando? El gobierno suspendió ayer la subasta donde estaba previsto se vendieran siete aviones bombardiers pertenecientes a Pluna, Sociedad Anónima. En una conferencia de prensa al caer la tarde, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, explicó que la decisión se tomó en el momento justo, con todos los datos y sin ningún tipo de dudas, para preservar los intereses de los beneficiarios del resultado del proceso que se inició con la aprobación de la ley 18.931, que creó el fiódico miso y que, entre otras cosas, diseñó este remate. Según se sabe, de los siete, ocho interesados que habían manifestado su disposición a participar, en los últimos días hubo tres que desistieron. Dos lo hicieron el martes y el otro ayer mismo. Pintado, se refería a estas circunstancias. Insisto en que, promoviendo y defendiendo de lo que creemos la mejor manera, los intereses del país, manteniendo la herramienta utilizada que asegura la mayor transparencia y, para que estos dos objetivos simultáneos se cumplan, entendíamos, fundamental, darnos un plazo mayor para promover la mayor participación en la subasta. La nueva fecha es el primero de octubre. ¿Cómo la veis? ¿Qué decís vosotros? Esteban, dale. Bueno, yo creo que partí de una realidad y es que toda esta situación es control de daños. Nadie puede pensar que después de un proceso como el que ha vivido Pluna, que cada uno lo coloque cuando lo coloque, yo estaba escuchando la entrevista que tú le hacías a Rode Senador y parece que Pluna empezó en el 2007, antes no existió. Entonces, es obvio que estamos efectivamente en una situación de control de daño. Algunos mitos que se han caído. ¿De qué? Era un negocio espectacular, mal llevado y que todo el mundo estaba esperando y iba a haber una especie de, por parte de todos, no digo, ni siquiera de los actores políticos, era como una especie de expectativa general y no es así. Hoy el negocio aeroportuario, el negocio aéreo, el aeroportuario no es así, pero el negocio aéreo es un negocio muy mal en todo el mundo. No, no, LAN se alió ahora con TAM en Brasil y comenzó a tener problemas. Pero LAN y TAM, que se juntaron, las dos empresas más grandes de América Latina, tienen un tráfico de 20 veces el tráfico de Uruguay, que podría tener potencialmente. Entonces, estamos en presencia de una realidad que está bien, obviamente que ahora va a ser la época de la pasada de facturas, pero que en realidad, solo si la miramos con todo el conjunto de los elementos que vamos a tener, vamos a poder sacar... Yo apoyo el hecho de que se haya llamado a un remate. ¿Por qué? Porque si no las acusaciones, además de todas las demás, hubieran sido, ah, esto es un arreglo. El remate es el mecanismo que, como lo demostró en otras oportunidades, porque creo que aprendimos todo, también nosotros, que a veces estábamos en contra, es un mecanismo que permite hacer lo más transparente posible. Claro, pero hay preguntas sobre si el remate debió haber sido de los 7 aviones en paquete, si el precio base que se fijó para esos aviones es realista. Por ahí vienen algunas de las dudas. El precio base, el precio mínimo era de 100 millones, vamos a tenerlo claro. Había una lógica de 100 millones, ¿no? Bueno, capaz de defender... Bueno, puede ser, nadie dice que no. ¿Quién sigue? El diario El País tituló hoy diciendo que el mercado le dio la espalda al remate de Pluna, y yo creo que es al revés, es decir, creo que Pluna, con este remate, le dio la espalda al mercado. Le dio la espalda al mercado, bueno, por lo que estabas diciendo recién. Es decir, precios demasiado altos de los aviones, la carga, el hecho de tener que asumir una cantidad de funcionarios para quien lo compre, que los quiera o no los quiera. No era obligatorio para el ganador de la subasta, de la primera subasta, ¿no? El hecho también de tener que afrontar todas las reclamaciones y juicios, porque Pluna se llevó por delante la ley de quiebra, se llevó por delante el código de comercio, en una ley que es claramente inconstitucional y que va a ser motivo de muchas reclamaciones dentro y fuera del país. O sea, que el que asuma que va a comprar una parte, porque además hay un entrevero jurídico enorme con Pluna antiautónomo, con el fideicomiso, etcétera, pero quien compre sabe que no va a comprar libre de polvo y paja, que va a tener que comprar y va a tener que responder y dar la cara en embargos que tiene y en juicios y demás. Entonces es una situación muy complicada donde realmente encontrar gente que se quiera meter no es fácil. Creo que Pluna se fue del mercado, con esta subasta le va a costar mucho encontrar gente que venga a poner la plata, ¿no? No, yo creo que es cierto lo que está... Es decir, el problema básico acá es que se quiso encontrar una salida, me parece, a la medida del interés de quienes tenían que salir del lío de Pluna y no una medida realista, a ver, cuando uno tiene que negociar algo, lo peor que puede hacer es ponerse un límite de tiempo, se lo puso, anunciar que está dispuesto a aceptar un precio más bajo que el que está pidiendo en primera instancia, es funesto, es decir, ¿quién va a ofrecer 136 cuando sabe que una hora después lo van a vender en 100? Bien. Y después una serie de incertidumbres que había como, por ejemplo, que para poder recibir las frecuencias había que hacer una negociación posterior, es decir, no era seguro. Si bien la ley insinúa que quien compre los aviones va a tener preferencia, pero tiene que negociarlo. Y después el que pagó, se comprometió a 136 millones de dólares y después tiene que negociar una cosa que no sabe si va a venir o no va a venir, es difícil, se coloca en una situación muy incómoda. O sea, ¿para ti fue mala la salida? No, me parece que no es totalmente realista, o sea, me parece que ese es el problema que tiene. En cuanto al fondo del asunto, yo tengo la impresión de que si el negocio está malo, el negocio de compañía de bandera nacional, si es tan importante para mantener la conexión del país con el resto, aérea del país con el resto del mundo, tal vez hay que asumir que si es necesario tener una línea aérea y es deficitaria o no hay forma de lograr que dé buenos resultados, tendría que hacerlo el Estado, como se hace con tantas cosas que son imprescindibles y que nadie se va a encargar. O sea, esa es mi impresión. Hasta le puse en una nota que le propuse un nombre para el organismo, Sluna, segunda línea uruguaya navegación. Sluna, sí, en vez de primera a segunda. En vez de primera a segunda, porque Sluna era... Me parece que si realmente se quiere mantener la existencia de la compañía aérea, me da la impresión de que de alguna manera el Estado lo va a tener que asumir. De hecho, el senador Moreira decía, bueno, pero si efectivamente hay que terminar yendo eso, ¿por qué se optó por cerrar Pluna en el momento en que se la puso en concursos? No, hay una serie de problemas porque Pluna tiene ahora una cantidad de problemas a nivel, por ejemplo, en Brasil, con los créditos, con las deudas de bar y... Pero muchas cosas. Pero, más allá de todo eso, digo, lo cierto que, porque de pronto algún oyente muy anti-estatista se corta las venas al oírme decir esto, digo, en definitiva, el Estado termina pagando siempre las cuentas de Pluna. No importa si le administra el Estado, si le administra el Barix, si le administra el Lidgett, le administra quien le administra y terminamos pagando las deudas. Entonces, más vale decir, es nuestra y asumamos. El Estado no, todos nosotros. Obvio, todos nosotros a través del Estado, ¿no? Porque siempre termina pagando el Estado. Carlos. A mí me parece que quien definió con forma muy gráfica la situación actual fue el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, que escribió en su columna de Twitter improvisación, 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 tres veces. Esto es el colorario lógico y esperado de todo un proceso malo, mal ideado, mal creado, mal manejado, por gente que obviamente tiene muy poco sentido profesional en estas cosas. Y si algo faltaba, el espectáculo de ayer con las contradicciones o las dudas sobre cuántos interesados había, cuántos se bajaron, cuántos quedan o no quedan, es todavía la gota que colma el vaso, ¿no? Porque en un remate público de esta naturaleza solo participan quienes compran el pliego y constituyen la garantía, que era un aval nada menos que por unos cuantos millones de dólares. O sea, hablar de interesados que después dicen que ni habían comprado el pliego es creer que estamos vendiendo tomates en la feria. ¿Comprado el pliego? Cuatro. Cuatro. Bueno, entonces, ¿cómo el gobierno dice que hay siete interesados y solamente compraron? Ahora, de los cuatro, ¿cuántos constituyeron el aval? Porque sin el aval no se podía intervenir. Hay versiones que ni siquiera los cuatro, pero tampoco ni siquiera los cuatro hicieron la revisación técnica de los aviones, solo dos. Entonces, cuando habla el gobierno dice que hay siete interesados, ¿a qué se está refiriendo? Que llamaron por teléfono a decir que le gustaría participar. Va, estamos ante un manejo tan amateur y tan poco profesional que uno se alarma solo de verlo y de pensar que se aplique en otras áreas del Estado. Pero, y después tendremos que seguir en otra intervención. Esto nace, además, con un pecado original de naturaleza mortal, que es la ley que creó todo este engendro. No nos podemos olvidar que ahí hay un germen de inseguridad jurídica tremendo. Ya hay un juicio de inconstitucionalidad promovido por varios perjudicados y seguramente va a haber más. ¿Y en eso qué se pide? Se pide la nulidad de la subasta. Yo no me pongo en abogado si tienen razón o no tienen razón. Marcader dijo muy bien recién, y creo que Sartú acompañó la distancia, de que acá se pasó por encima el Código de Comercio, la Ley de Concurso, la Constitución y todo lo demás que podía existir. El Estado creó un mecanismo legal para quedar primero en el orden de preferencias cuando en puridad de acuerdo a la legislación vigente será último. Eso no solamente es ilegal, sino que es doloso. Es algo realmente que raya, entre comillas, la estafa. Acá el Estado se apropió de un primer lugar para cobrar y tapar la enorme macana que hicieron cuando dieron un aval que sabían, si leían la ley, que no tenía respaldo por más que hicieran las hipotecas. Y hoy hay una situación jurídica inestable. Cualquier inversor serio que venga a analizar esta situación, al margen de que tengan o no razón los reclamantes, lo que va a decir es, bueno, pero acá hay un juicio de nulidad de la subasta. Y si no ganan ese juicio, van a ser un juicio de daños y perjuicios contra el Estado por montos siderales. Y yo voy a estar en el medio de esa lucha. Entonces, todo este proceso nació... Yo no me remonto a la década de 1990, 2000, como hace Valenti, porque creo que la gente quiere... Dime, Iván, dime... Que miremos para adelante. No, no, usted no mira para adelante. Lo mire permanentemente. Factura, factura, factura y nada más. Yo ni siquiera me ubico en el episodio del 2007, cuando se vendió Pluna. Porque yo dije la vez pasada de que ese era un clavo caliente y muy difícil de resolver. Me ubico hoy, en el año 2012, y en la decisión de este gobierno, que podía eventualmente solucionar la cosa poniendo 20 o 30 millones, inventó una jugada por la cual paró Pluna antes de la vacaciones de julio, el día viernes, y hoy se enfrenta a que va a terminar poniendo el 100% de la plata. Sin comprender que estamos ante un negocio aeronáutico que es malo en todo el mundo, que los costos que Uruguay impone son excepcionales, porque tenemos el combustible aéreo más caro del mundo, y eso lo pagó Pluna, líneas aéreas uruguayas, para poder competir. Que Aerolíneas en Argentina tiene 2 millones de fiches diarios y muchas otras cosas más. Acá faltó realismo, acá faltó profesionalismo, faltó saber de qué estaban hablando. Y el otro gran pecado del gobierno, creyó que estaba hablando de Campiani y de una línea aérea. Estaba hablando del Uruguay. Hoy por hoy están perjudicados. Hay un equián con el aeropuerto, los que tienen el servicio de respaldo de pista, los que tienen los restaurantes, los que tienen los free shop, los que tienen los taxis, el turismo, Uruguay, quienes exportan, quién importan, los inversores. O sea, atrás de Pluna no hay 20 o 30 millones. Hay decenas de millones de dólares. El gobierno no lo tuvo en cuenta, y según Mujica, como había que poner 25 millones de dólares al año, buscamos esta solución inteligente que nos va a servir para mucho. Una de las tantas preguntas que el caso deja es, si el gobierno, cuando se produjo la crisis ahora, la más reciente, cuando se llegó a la conclusión de que Pluna se desbarrancaba, hubiera dicho, la mantenemos en el Estado y asumimos los 25 o 30 millones de dólares, ¿Hubiera sido posible? El sistema político, la sociedad, lo hubiera aceptado. Porque ahora, yo creo que el análisis a propósito de cuál es la importancia estratégica de la línea aérea, se ha ido haciendo por la mala. Creo que el propio gobierno, me da la impresión de que el propio gobierno aprendió esa importancia estratégica también con el correr del tiempo. Emiliano, lo tratamos ese tema acá en la tertulia, hace como dos o tres meses, y creo que casi todos dijimos que acá no era fácil, que era un negocio espantoso, que en el mundo estaban perdiendo plata, que había que ver lo que significaba para Uruguay, y que la medida de cerrar tan abruptamente, sin considerar alternativas, fue precipitada. Yo creo que eso está clarísimo. Esteban, yo creo, voy a empezar por el final. Cuando termine este proceso, de una manera u otra, va a haber una línea de bandera uruguaya cubriendo la mayoría de las frecuencias que son necesarias, no las que eran ficticias, las que tenían como plan entrar y penetrarse en el mercado argentino. Vamos a tenernos claros, ese era el proyecto de Campiani que fracasó, porque no las incluimos. Las que le corresponden a Uruguay. Ese es el final obligado y eso va a pasar. El gobierno no podía seguir con Pluna porque Pluna tenía un incógnita absolutamente inmanejable. Y esa incógnita inmanejable era la incógnita de juicios laborales en Brasil contra Pluna Estado, y por lo tanto contra Pluna cuando asumió el 100% totalmente por parte de Pluna. Así que, por lo tanto, nadie se iba a interesar en comprar una empresa en esas condiciones y nadie, el gobierno lo intentó, se hicieron contactos con los que habían invertido, con los que perdieron 15 millones de dólares, que ya la empresa canadiense, y por lo tanto optó por hacer un camino primero, que es ver en el mercado si había la posibilidad de no tener que asumir como Estado, o como lo que sea, un proyecto de este tipo. Y buscó el mecanismo más transparente, porque todo el mundo dice lo que sea, pero lo que nadie discute es que el remate era una garantía. Porque yo quiero saber lo que estaría pasando ahora en una negociación, tet a tet, con alguno de los interesados posibles, para buscar el precio del mercado. Pero está previsto que así termine. Bueno, vamos a ver... No, no, está previsto que si no se va eso, se vuelva al Parlamento. Eso es lo que está previsto, acordado con todos los partidos. Entonces, yo lo que digo es que también las situaciones, no hay que separarlas en capítulo y analizarlas en capítulo, porque efectivamente es probable que, visto costo-beneficio, tengamos que hacer algunos ajustes. Yo no digo, yo no lo hablaría ahora a nivel del gobierno. Cuando le preguntan al gobierno del plan B, disculpame, si vos tenés esto de por medio y querés atraer inversores, te conviene toda la vida esperar que pase la subasta. No, pero es bueno que se sepa que hay un plan B, porque si no te la van a comprar con caramelo. Se tira todo este barro, pero detrás de esto está de los mejores profesionales que tenemos en el gobierno, de todo punto de vista. Lo que pasa es que ahora... ¿Quiénes son los mejores profesionales? De los mejores profesionales. ¿Quiénes? Yo digo, lo que pasa es que hasta ahora, cuando fracasa un mecanismo de este tipo, o no fracasó, todavía falta el primero, ¿no? Y falta ver... Yo creo que se hizo bien si no había garantía de un mínimo de participación, porque si no después vienen las acusaciones de que hiciste el remate a la medida. Lo que no he escuchado en todo el debate del Parlamento anterior y posterior es alguna otra propuesta, porque la oposición no se anima a decir vamos a formar una empresa estatal, ¿eh? La oposición no se anima a decir vamos a darle a los trabajadores la autogestión de la empresa. La oposición no se anima a proponer nada, absolutamente nada. Carlos, yo voy a contestar y voy a tomar el guante de mi amigo Esteban. Lo primero, si fuera cierto, o si es cierto, no lo sé, ese riesgo que viene desde el Brasil, que nos podrían demandar creo que por 30.000 millones de dólares, o 3.000 millones de dólares, cifras que me parecen alocadas y disparatadas. Y habrá que ver si se van a perder todos los juicios, porque cuál puede ser la responsabilidad de Plu, una sociedad anónima en las deudas de barrio. O sea, es toda una especie de amenaza de boliche. Pero si fuera real, pero dos no quiere decir que perdamos todos. Un millón y medio de dólares. Sí, pero dos no quiere decir todo. Hay que ver qué se hizo, cómo se actuó, y hay que ver si se pierde definitivamente. Bueno, pero vamos a suponer que eso es verdad. Bueno, la solución hubiese sido no poner una bomba abajo de la mesa y crear una ley ilegal e inconstitucional y que aparezca. Es inconstitucional, pero hay aspectos ilegales en la solución de fondo, en el pliego y en todo lo que han hecho. O sea, ¿para qué hacer una ley que digamos es antijurídica, que pone una bomba abajo de la mesa, crea descrédito, crea una mala imagen sobre el país, genera eventales juicios y de alguna manera debilita la solución de la subasta? Hubiese bastado con decir, plura no puede seguir, apliquemos la ley de concurso, el Estado pierde, porque sus administradores en el error o en el acierto determinaron una solución por la cual perdemos, barajemos de vuelta y que venga otro. Y no poníamos el mínimo de 135, ni nada por el estilo, y salíamos a vender. El mínimo de 100, ¿eh? Bueno, 100 en una segunda instancia. Y salíamos a vender la empresa dentro de un marco jurídico inobjetable, con garantías para todos, hubiesen cobrado los trabajadores, que tanto son los compañeros que ustedes protegen en primera instancia, hubiesen... ¿Y dónde iban a cobrar los trabajadores si están hipotecadas? No, la hipoteca cae, la hipoteca cae porque el Estado es una garantía subordinada, o sea, ese es el germen de todo este problema. O sea, se quisieron crear más vivos que nadie y que iban a tapar la macana anterior creando una ley que violara el concurso, que violara el concurso. Lo que nos estarían diciendo... Pero déjame terminar, Valenti, por favor. Todos hemos reconocido en esta mesa que la ley es inconstitucional, que la ley tuvo una motivación especial que fue poner al Estado en primer lugar cuando quedaba último. Entonces, ese engendro, ese invento que nos lleva a esta subasta de hoy, se hubiese evitado. Hubiésemos sido un concurso normal, hubiésemos vendido los aviones en un remate normal y en un precio normal. No queriendo cubrir los errores... El mercado. El mercado. Pero, ¿sabes qué pasa? Déjame terminar. Y no lo fija el gobierno por ley para ver si cubre su macana anterior y al final del proceso puede decir, salvamos. Pero en tu esquema, Pluna seguía volando. Una empresa en el derecho uruguayo, una empresa en concurso, todavía sigue funcionando. Esa es el leitmotiv de la ley de concurso. Que las empresas no quiebren, sino que eventualmente subsistan, se transformen y aún se liquiden, que podía ser la opción necesaria por lo de Brasil, en forma ordenada. Pero después voy, perdón, a la transparencia de las subastas. Yo nunca dije que no fuera transparente. Pero tanto reitera Valenti que es transparente, que es transparente, que lo que hubiesen dicho, que uno empieza a dudar. Porque la subasta es muy transparente, sí. Pero con la subasta nadie hace nada. Atrás están las frecuencias. Y las frecuencias hay que negociarlas con el gobierno. Y ahí no hay subastas, mi amigo Valenti. Ahí es cara a cara y mano a mano. Y además hay otra cosa. Cuando uno tiene un bien de poco interés en un mercado chico y difícil, donde sabemos que no hay siete interesados y si hay uno demos gracias, la negociación es mano a mano y con el que está enfrente. Entonces, a veces las subastas y las negociaciones terminan en un callejón sin salida que solo pueden servir para una persona. Y eso ya no es transparente. O sea que, Valenti, no hables más de la transparencia. No hables más de la transparencia. Imagínate lo que estaría diciendo vos. Nadie la invocó. Nadie la invocó. Yo no la invoqué. Te contesto a vos que venís a plantearla todos los días. A mí, de todas maneras, la solución del Estado, creo que es la que hay que contemplar en último término. Si hay posibilidades de que no sea el Estado o que el Estado no sea por el 100%, me parece que habría que intentarlo. También tengo muchas dudas respecto a la autogestión. Estamos viendo cómo el actual gobierno predica la autogestión, la ha fomentado en algunos aspectos y tiene muy pocos casos positivos para mostrar en materia de autogestión. Para decir, bueno, miren qué resultado tan bueno me ha dado la autogestión o cuánta plata hemos ganado. En todos los casos son pérdidas que asume el Banco República o que asume la Corporación de Fomento, que alguien asume, pero que en definitiva apagamos todos los ciudadanos. Entonces, crear otro agujero negro gigantesco en nombre de la autogestión y de la estatización de Pluna, a mí me parece que hay que andar con mucho cuidado también allí, ¿no? Esteban. No, tomemos la historia en su conjunto en el sentido de veamos el fin de esto. El Uruguay necesita una compañía de bandera. Eso es innegable. Y sobre todo por la característica de su ubicación geográfica. Y por lo menos tiene que mandar un vuelito a Buenos Aires de diario y alguno a algún otro lado. No, no, más, más. No, te estoy diciendo que hay un mínimo de salir. El puente aéreo es lo más importante. Por lo menos las 60 frecuencias semanales que tiene acordadas y divididas con la Argentina. Por otro lado, vamos a entendernos claro que hay otro fantasma sobrevolando la situación que son las relaciones con Argentina. Vamos a entendernos claro. No creo que esto sea un factor de segunda importancia. Pero no podemos... Argentina no va a facilitar nada. Eso lo tenemos claro. Entonces, digo, está el caso de Macri, que es el otro interesado, ¿no? Entonces, por lo tanto, no creo que esta sea una situación que solo tenga en cuenta estos aspectos. Yo creo, estoy convencido que va a haber... La compra Macri no aterriza un avión de pluna en toda la Argentina. Y el problema de fondo son las presiones cruzadas que puedan existir, etc. No estamos en el mejor momento. De todas maneras, de todas maneras, todas las especulaciones sobre alternativas legales que hubiera habido, parten de la base de un hecho. Y es que la empresa, que era poco menos que un desastre, y lo era en algunos aspectos, porque le falló en el diseño de su plan, absolutamente. Porque los aviones fueron comprados para el tráfico regional y transformados a Montevideo en un hub que traía público argentino para ir a Europa y a Estados Unidos, cosa que Argentina no lo permitió ni lo va a permitir. Entonces, todo eso implica que simultáneamente había que afrontar más la situación de... Lo que tú decís, como abogado, sabés que lo más peligroso que existe para una empresa es la incertidumbre. Y la incertidumbre mayor que existía era de que los juicios en Brasil, ya se habían perdido dos, pudieran ser una cadena. Nadie estaba dispuesto. No es que no se hizo el esfuerzo, porque todos saben que se hizo el esfuerzo. Pero no ese monto loco que se dijo 3.000 millones de dólares. No, 3.000 millones. El gobierno lo dijo. Aunque fueran 100 millones, aunque fueran 50, no sabía cuántos eran. Una locura lo que se hizo. Una negociación de ese tipo, una negociación de ese tipo se intentó, hasta último momento. Hasta el momento en que todo se caía arriba del Estado, absolutamente. Entonces se optó por el camino de cortar por lo sano, absolutamente, con el hecho de que no se iban a asumir los juicios en Brasil. Eso era un peligro que iba a hipotecar cualquier perspectiva futura de que existe una empresa de bandera. Y después, intentar una primera etapa, yendo al mercado. Ustedes que hablan siempre del mercado, no hay nada más de mercado que el remate. Está bien, puede ser que el precio sea lo que se dice... Sobre bases racionales, ¿no? Yo no sé dónde lo sacó, Bordaber dice que son 80 millones. No, todo el mundo dice. López Mena, me acuerdo que la primera aclaración que hizo cuando salió públicamente y le preguntaron, ¿usted es comprador? Dijo, son aviones muy caros, no sirven. Bueno, entonces. Y después, el problema es el objetivo que se propone el gobierno. Y el gobierno se propone el objetivo de que el país tenga conectividad con la mejor solución posible. No creo que esté en su prioridad que sea una empresa estatal. No lo está. Ya lo dije hoy. Si la situación era tan difícil con el tema de Brasil y no había solución, hubiesen ido al concurso previsto en la ley normal. No hubiesen creado este invento cuya única finalidad es que el Estado pase de último lugar a primero. La única finalidad... Era para tratar de salvar la línea, la compañía. No, no, no. Tratar de cobrar. La compañía se salva por un remate y que venga alguien que lo compre. Ya sea el Estado o quien sea. Lo que quisieron fue cobrar primero y dejar subordinado al resto de los acreedores en algo realmente doloso. No, atajarla a lo reclamado, a lo funcionario. Doloso, gravemente doloso. Hecho en perjuicio, antes que nada, de los propios trabajadores. Lo que es infame para un gobierno de izquierda. Pero no es así. Ahora, hubiesen hecho la norma, hubiesen aplicado... No, no. Más protegidos se hubieran quedado con el concurso. Tienen que crear un fondo donde algunos cobran el total de despido y otros cobran menos que el total, eventualmente. No, van a cobrar. Están en el seguro cobrando... Valenti, en los países democráticos no se legisla con nombre amellido. Había una ley de concurso y había que aplicarse la pluna S.A. Y el Estado tenía que quedar en el lugar que quedara. Acá se cambió el lugar del Estado. Una última referencia al tema de la autogestión. Yo no dudo que hay gente muy capacitada en Pluna y que quizás puedan manejar muy bien la compañía. Pero la autogestión para negocios que son por sí deficitarios parece un poco arriesgado. Pero además otra cosa, no quisieron... Todos lo dicen los mismos sindicalistas que Pluna podía seguir operando por lo menos un año más poniendo 25 millones de dólares. La autogestión, ¿qué va a significar? Poner 200 millones de dólares. Más temprano cuando entrevistábamos al presidente de la organización de funcionarios de Pluna, él reconocía que para mandarse esa aventura se necesita un socio con mucho dinero. Pero además... Y eso no es fácil. Él mismo ha reconocido eso. Dispuesto a perder. Hay una cosa que realmente no entiendo. Es la idea de que van a conseguir un inversor privado que produjo una maravilla y una empresa que es deficitaria. Si la actividad no rinde... Bueno, pero entonces... Pero digo, ¿por qué esta especie de dogma de que hay que... Mejor que no esté en el Estado, que hay que privatizarlo? Yo creo que realmente es una cosa que tal vez de pérdida, como dan pérdida a la educación, como dan pérdida a la salud pública y tendrá que financiar al Estado si es necesario. Pero es lo mismo, ¿no? No es una función esencial del Estado. No, no es una función esencial, pero si llegamos a la conclusión de que es indispensable que siga habiendo una compañía de bandera nacional y si es imprescindible mantener la conexión aérea con el exterior... ¿Puede ser privada nacional? Bueno... ¿Por qué tiene que ser estatal nacional? Bueno... Muchos países tienen privadas nacionales muy exitosas. Bueno, pero el hecho es que la pérdida, si la actividad da pérdida, si la actividad da pérdida es muy difícil, ¿sabes? La hambre se suicida.